La paloma y el palomo se fueron, se fueron un día de misa, la paloma. La paloma y el palomo se fueron, se fueron un día de misa, la paloma. La paloma se ve sin nada y el palomo, y el palomo risa y risa la paloma. La paloma se ve sin nada y el palomo, y el palomo risa y risa, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy para beber, que me voy, 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 que me voy para beber. Y si tú, y si tú no me acompañas palomita, a loquita yo me muero. Y si tú, y si tú no me acompañas palomita, a loquita yo me muero. A loquita, a loquita ven conmigo a bailar, si es donde está bonito, a loquita, a loquita ven conmigo a bailar, si es donde está bonito. Y si vienes, si vienes mi palomita, yo seré, yo seré tu palomita, yo seré, yo seré tu palomita. Pero como esquina, como esquina en el calor. ¡La paloma! ¡La paloma que me quiera padecer! ¡Adecer en las azules, la paloma! ¡La paloma que me quiera padecer! ¡Adecer en las azules, la paloma que me quiera padecer! ¡Para qué, para qué me dé cariño, sábado! ¡Sábado, domingo y lunes! ¡Para qué, para qué me dé cariño, sábado! ¡Sábado, domingo y lunes! ¡Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy! ¡Que me voy para el bebé! ¡Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy! ¡Que me voy, que me voy para el bebé! Y si tú, y si tú no me acompañas, palomita, palomita, yo me muero. Y si tú, y si tú no me acompañas, palomita, palomita, yo me muero.